La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, entiendo, rumbo al penal, al penal anexo de mujeres de Chorrillos. Ahí está justamente la camioneta, la camioneta del INPE, que podemos ver en pantalla, escoltada por la policía, donde va a ser trasladada la exalcaldesa de Lima, a quien se le ha dado 18 meses de prisión preventiva por estar involucrada en todo el caso Lavallato. Como se recuerda, ella admitió en los medios de comunicación haber recibido financiamiento para la campaña contra la revocatoria de dos grandes empresas, de dos grandes constructoras brasileñas, como son los peajes. Pero hay que recordar que ambas constructoras, tanto Odebrecht como OAS, vendieron estas concesiones o vendieron su participación mayoritaria. Odebrecht vendió, digamos, su mayoría en rutas de Lima a una empresa, a un consorcio, un fondo de inversión canadiense y creo que mantiene un 25%, una posición minoritaria en este proyecto de rutas de Lima y todavía que falta ejecutar una serie de obras. Mientras que OAS vendió la línea amarilla a un consorcio liderado por los franceses. Así que ya no están en manos de estas constructoras que raudamente decidieron deshacerse de estas obras. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el proceso realmente si se quiere anular esos peajes? ¿Nos arriesgamos o no a procesos arbitrales que pueden terminar siendo millonarios, millonarios para la justicia peruana? Eso va a una especie de medida cautelar, si estoy usando bien los términos legales, ¿no? Una especie de medida cautelar para evitar que el investigado se fugue o para evitar que se inmiscuya, obstaculice el proceso. Esto no es una sentencia, el juicio va a iniciar recién. Tiene que haber una acusación fiscal. Hay que recordar que en el caso Humala Heredia, la acusación fiscal demoró, claro que demoró más de un año, si no me equivoco, después de que ingresaron a los respectivos penales. Vamos a ver cuánto demora el caso de Susana Villarán, donde supuestamente hay la propia declaración de Susana Villarán, ¿no? Pero vamos a ver, ese es el proceso, está siendo conducida en este momento, está siendo conducida en este momento la exalcaldesa de Lima al penal anexo Mujeres de Chorrillos por la Vía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete motorizados, siete motorizados, ocho motorizados. Bien, lo hemos escuchado a Rob Reina confirmar que son ocho motorizados los que están siguiendo más. Estamos viendo más en realidad que están siguiendo la camioneta que traslada a Susana Villarán al penal anexo de Mujeres de Chorrillos. Acaba de dar la vuelta a esta avenida y ya se encuentra en la puerta principal de este recinto. Se está estacionando esta camioneta del INPE, parece que ya va a ingresar, no sabemos si se le logrará ver a Susana Villarán. Bueno, no, están ingresando la camioneta, hay fuerte resguardo policial. Vamos con Rob para que nos dé mayores detalles. Adelante, Rob. Esto para cumplir la orden de dieciocho meses de prisión preventiva impuesta por el juzgado de investigación preparatoria. Y hay que mencionar que a su llegada, al momento de llegar y transitar por la avenida Defensores del Morro, un contingente policial de cerca de 40 efectivos.